Bienvenidos sean todos al módulo número 4 de este curso de Cisco CCNA Voice. Este es el módulo de Conociendo el Cisco Call Manager Express. Hasta este punto que hemos llegado en el curso, desde el tema, desde el módulo 1 al módulo 3, nos hemos concentrado en aprender todo lo que tiene que ver con tecnología de telefonía, con telefonía tradicional, telefonía de voz sobre IP. También hemos aprendido a preparar una infraestructura de data para instalar lo que sería una telefonía IP en la cual configuramos VLAN, troncos, servicios de DHCP, servicios de TFTP. Configuramos de manera básica un Call Manager Express. Ahora vamos a, en este módulo vamos a ver lo que sería un overview, una vista aérea, sobre cuáles son, en sentido general, cómo se trabaja con un Call Manager Express, cómo podemos configurar un Call Manager Express, cuáles opciones tenemos para configurar un Call Manager Express. Básicamente eso es lo que vamos a tocar en este módulo. Cómo podemos, de una manera rápida, cómo podemos aprender a administrar por primera vez un Cisco Call Manager Express. El contenido modular de este módulo es básicamente, es corto y son dos puntos que vamos a tratar en este módulo. El primer punto es, cuáles son las opciones que tenemos para administrar un Call Manager Express, que es básicamente vía el CLIC, que es Command Line Interface, y vía el GUI, que es Graphic User Interface. Durante todo el curso, trabajaremos solamente en el CLIC, aunque ustedes ya están enterados de que tiene la opción de administrarlo vía un GUI. Así que comenzamos con el primer punto de este módulo. Para conectarnos a un Cisco Call Manager Express, es básicamente la misma experiencia que aprendieron los que han tomado el curso de CCNA, Routing and Switching. Es básicamente la misma experiencia que conectarse a cualquier router Cisco. Para conectarnos a cualquier router Cisco y configurarlo vía el Command Line Interface, que obviamente es la primera opción de configuración cuando compramos un equipo, es básicamente a través de estas tres opciones. Primeramente, a través del console port o puerto de consola. Todo router Cisco trae en su chasis un puerto de consola. Y un puerto de consola es simplemente un puerto con un conector RJ45, en el cual le conectamos, como ven en la gráfica, aquí al puerto de consola. Ahora, utilizamos un cable rollover, se llama este cable rollover. Y este es un cable que tiene ocho hilos. Básicamente, utilizamos un cable rollover y lo conectamos al puerto serial de nuestra máquina. Si su PC o su laptop no tiene puerto serial, debe de comprarse un convertidor de USB a serial. Porque es necesario una conexión serial para utilizar el cable de consola que se necesita para conectarnos al puerto de consola en un router Cisco. Luego de que nosotros configuramos por primera vez el router Cisco, o un Call Manager Express en este caso, a través del puerto de consola, necesitamos lo que es... Entonces, en un futuro, vamos a necesitar tener acceso al equipo y es más cómodo hacerlo a través de la red. Y para esto tenemos dos opciones, Telnet y SSH. Telnet es un protocolo de TCPIP, de la familia TCPIP, de capa 7 del modelo OSI, que nos permite hacer lo que se llama Remote Login. Remote Login es la capacidad de yo conectarme remotamente a un equipo a través de la red. Y esto lo podemos hacer con Telnet. También lo podemos hacer con SSH. La diferencia principal entre Telnet y SSH es que SSH es seguro. Porque SSH encripta la comunicación. Y Telnet no encripta la comunicación, no cifra. Por lo tanto, si yo me conecto a mi equipo por la red a través de Telnet y hay alguien con un sniffer conectado a mi red, cuando yo introduzca mi username, mi user y mi usuario y mi password, y alguien tiene un sniffer, puede capturarme esta información y secuestrarme mi Call Manager Express. Un hacker, vamos a decir así. Si yo me conecto vía SSH, entonces la sección mía, la sección entre mi laptop y mi Cisco Call Manager Express a través de la red, toda la información va encriptada. Y si alguien intenta ver mi información, no va a poder verla, porque va totalmente cifrada. Entonces, en sentido general, estas son las tres opciones que tenemos para configurar un Cisco Call Manager Express vía el Command Line Interface. Administrando el Cisco Call Manager Express, es simplemente como ven aquí en esta pantalla, y como han visto que lo hemos hecho anteriormente, y es utilizando, ya saben, como el puerto de consola, o vía telnet, o vía SSH. Básicamente, esta es la forma más común, y les voy a mostrar en real time cómo sería, o cómo es la configuración de un router, en lo que sería vía el Command Line Interface. Como ven aquí, vamos a borrar esta pantalla. Este es el Command Line Interface de mi Cisco Call Manager Express. Como ven aquí, simplemente, ya ustedes han visto, en el módulo anterior, como yo configure este router, pero para los que son primerizos, y no tienen mucha experiencia, les voy a explicar ciertas cosas del Command Line Interface básicas. Primeramente, vamos a escribir este comando. Cuando entramos por primera vez al Cisco Call Manager Express, sea vía telnet, o vía SSH, o vía el puerto de consola, siempre vamos a caer en este modo. Fíjense que aquí dice router, ese es el nombre del dispositivo por defecto. Pero este símbolo que está aquí, es el que me indica, realmente, el modo en que yo me encuentro. Yo me encuentro aquí, en el modo usuario. ¿Por qué? Porque el símbolo de mayor que, me dice dónde yo me encuentro, lógicamente, dentro del sistema operativo. En el modo de usuario, yo no puedo hacer muchas cosas. Si yo quiero configurar mi equipo, mi router, yo debo entrar al modo privilegiado, y para esto debo describir el comando enable. Pero como es debido, para entrar al modo privilegiado, se requiere de una contraseña. En este caso, este router está previamente configurado, y yo lo configure, que para entrar al modo privilegiado, me pidieron una contraseña. Introduzco mi contraseña, y yo me encuentro en el modo privilegiado. Y yo lo sé, porque fíjense que el prompt cambió, y ahora tengo un símbolo de número. Antes yo tenía un símbolo de mayor que, y ahora un símbolo de número. Ese símbolo de número me dice que yo me encuentro en el modo privilegiado. Si yo me encuentro en el modo privilegiado, yo puedo cambiar la configuración del equipo. En términos de Call Manager Express, para nosotros trabajar directamente, con la configuración del Call Manager Express, debemos de entrar al modo de configuración global, que es con el comando config terminal o config.t. Y dentro de configure terminal, aquí en el modo de configuración global, miren que ahora dice config, símbolo de número, yo escribo telefony service, presiono enter, y ya aquí dentro, yo me encuentro realmente, en el modo de configuración del Cisco Call Manager Express. Todos los comandos que existen aquí, si yo pongo un símbolo de interrogación, todos los comandos que ven, que se imprimen en la pantalla, son comandos que obedecen a la configuración de voz sobre IP, en mi router Cisco. Un comando importante que deben de conocer es, cómo yo sé, cómo yo verifico los teléfonos registrados en mi Cisco Call Manager Express, y es con el comando show iPhone. Y pueden ver que actualmente tengo dos teléfonos, iPhone 1, perdón, iPhone 1, vamos a buscar esto otra vez, tengo el iPhone 1, y tengo el iPhone número 2, registrado en mi Cisco router. Y esto es, en sentido general, esta es la forma de administrar un Cisco Call Manager Express, a través de el CLI. Para aquellos que le aterra o no les gusta la interfase de línea de comandos, que a mí es el CLI para mí, es mi favorito, ya que soy un amante de Linux y el mundo open source, y me encanta la línea de comandos, y me encanta el sistema operativo del Cisco IOS, me gusta el Cisco IOS, me gusta la línea de comandos, más que el GUI, pero para los que no les gusta escribir muchos comandos, ni tener que memorizar comandos, tenemos dos opciones de, de Graphic User Interface, de administrar el Cisco Call Manager Express, vía el GUI. Tenemos el CME GUI, que es una opción, y tenemos un software que tiene Cisco, que se llama Cisco Configuration Professional. Vamos a ver en el siguiente slide, una imagen de la apariencia del CME GUI. El CME GUI, es básicamente, una opción de administración vía web, como ven aquí, abrimos un navegador, nos conectamos a la dirección IP de nuestro router, de nuestro Cisco Call Manager Express, y el Cisco Call Manager Express, el sistema operativo de Cisco, trae esta opción, para administrar, el Cisco Call Manager Express, vía web, una opción vía web, que permite, en cierto modo, usted delegar, ciertas funciones de administración, a un técnico, que no sea tan, experto en el tema, porque para usar el click, y entender, lo que sería, la lógica de configuración, de un Cisco Call Manager Express, debe ser una persona, con ciertos conocimientos, principalmente de redes, y de telefonía IP, porque es un poco más complejo, pero, usted puede, utilizar esta herramienta, y esta herramienta, le permite delegar, ciertas funciones, como, agregar un teléfono, agregar una extensión, hacer una ruta, configurar, configurar algún mensaje, configurar, un troncal, ya que, por aquí, son funciones, que se hacen, de manera manual, no hay que pensar mucho, simplemente, usted puede hacer, un pequeño manual, o un pequeño video, donde le explique, donde se explique, paso a paso, como se configura, una opción, que usted desea, y una persona, que no tenga, tantos conocimientos, de redes, puede, realizar, una función básica, de lo que es, la configuración, de un Cisco, con manual express, vamos a ver, en el próximo slide, la otra opción, que tenemos de GUI, la otra opción, de GUI, que tenemos, es, básicamente, el, un software, que tiene Cisco, que, ya esta opción, no es vía web, sino que usted instala, en su laptop, o en su PC, un software, que se llama, Cisco Configuration Protocol, y este software, se conecta, por la red, a su router Cisco, y a su, Call Manager Express, y vía este software, usted puede configurar, de manera intuitiva, el router, toda la función, de enrutamiento, de router, las interfaces, y todo eso, y también puede configurar, la parte de, Cisco Call Manager Express, esta es la segunda opción, obviamente, este software, debe de usted tener, acceso, al, al, al site de Cisco, con su, con su usuario, y su password, ya debidamente registrado, y si usted, cliente de Cisco, usted puede descargar, esta herramienta, y utilizarla, para configurar, y administrar, su, Cisco Call Manager Express, para poder utilizar, en un Cisco Call Manager Express, el Cisco Configuration Professional, debemos de configurar, que el Cisco Call Manager Express, pueda recibir, conexiones, vía, el protocolo, HTTPS, HTTPS, o, HTTP Secure, para esto, simplemente, realizamos, el siguiente procedimiento, vamos a dividir, el procedimiento, en dos, esta es la primera parte, y esta aquí abajo, es la segunda parte, porque, porque esta parte, es la parte más básica, donde ustedes ven, que se configura, entramos a una interfase, esto es asumiendo, que el router, es nuevo, 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 le ponemos una dirección IP, con su máscara, levantamos, la interfase, salimos, y creamos, un usuario, fíjense que, este es el nombre del usuario, y este es el password, y creamos, un usuario password, para que, el cliente, que es el Cisco Configuration Professional, pueda conectarse, a este equipo, en la segunda parte, entonces aquí, ponemos que, el servicio, que el Cisco Call Manager Express, tenga, lo que sería, el servicio de, HTTP, Secure Server, viene siendo que, configuramos, el servicio, de HTTP Server, en nuestro router Cisco, y para esto, entramos al modo de configuración global, y escribimos, IP, HTTP Server, IP, HTTP Server Secure, es decir, que aquí tenemos, la versión del puerto 80, que es, HTTP Server Normal, y el puerto 443, que es, HTTP, S, o HTTP Server Secure, entramos al Line VT, y escribimos, Login Local, para que el router, nos valide, utilizando esta cuenta, que hemos creado aquí, y necesitamos agregar, el Transport Input, Telnet SSH, con este procedimiento, y estos comandos, configuramos, nuestro router Cisco, para poder utilizar, lo que sería, la administración, vía, el GUI, tanto, de la parte web, del software web, que trae su Cisco, Call Manager Express, como, el Cisco Configuration Protocol, protocol. Gracias.